Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y vamos a intentar ver otra vez a Peabody Estoy preparando una prueba A ver, ver Oh, ¿Ahora? No O sea, no se puede acceder, hay una forma que es de algún modo Pero bueno, ahí le tenemos Vale, es que supongo que tendrás que saber dónde está Supongo que tendrás que saber dónde está, como tal, calcular en la posición y tal Entonces llegas allí Pero sí encontré algo, lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos Os encantará Vale Te está apagado Vale Eh, mi pregunta es cómo se enciende No, cómo se abre esto Porque eso no se baja Va, ya está Fácil Y Sibra Esto era un poco innecesario, ¿no? Oh, líquido Oh, líquido A lo mejor el líquido también se Oh, la, 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 la Y si ahora hago así Jojo Era obvio que era así ¡Vamos! Vale, bueno, no, 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 no Está bien, está bien, está bien Era así, era así, supongo que habrá que poner allí el rayo láser azul No, pero el rayo láser azul no puedo... Sí, con la caja Pero si lo pongo con la caja ya no sale líquido Vale, pero ya no necesito más líquido Vale Vale, o sea, porque ya no necesito más líquido Una vez haga esto, ya el líquido dejo de usarlo A no ser que sea suficientemente imbécil como para... Ponerme en medio Y ahora ya podemos activar esto cuando queramos Y el naranja lo ponemos donde ¿Dónde está la salida todo esto? No lo he visto Ah, allí Ya está, ¿no? ¿Así? ¿En qué punto exacto voy a morir seguro? Voy a morir segurísimo No voy a llegar o me vaya a pasar o algo ¡Uh! ¡Justo! ¡Qué huevos! ¡Os moriríais por ella! ¡Disfruta! ¡Vale! ¡Os moriríais por ella! ¡Oh! De hecho, os vais a morir por ella ¿Cuándo os maté? Vale Y bien, no sé si entiendes lo que estoy diciendo Pero el caso es... Que vas a matarnos El caso es que me han llamado... O sea... A ver... Ha sonado... Se ha abierto un no sé qué de Origin Origin me ha cerrado el... 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 Este y ha craseado el Portal 2 Y después ha venido un hombre que tiene que... Que colocar un... Que tiene que tomar medidas para... El baño Vamos a poner una mampara y tal ¿Cómo la está con sutilezas? Aquí ya sigue En cuyo caso resulta bastante patético ¡Perdona! ¡Perdona, culpa mía! ¡Manos de mantequilla! De cualquier modo me va a mí Que intenta matarnos Continúa ¿Intentan matarme? Solo tres cámaras para la sorpresa ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Se ha agotado! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa ha sido buena! ¡Vamos a pensar en esto! ¡Uf! ¡Si quedan tres cámaras Son... Van a ser la más complicada! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¿Cómo me ayuda esto? Realmente de ningún modo Realmente no me ayuda de nada ¡Joder! Odio tanta impotencia, tío No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea Ni idea Pero ni idea De qué tengo que hacer ¡Me han echado! ¡Me han echado! ¡Cágate, lorito! ¡Me han echado! ¡Joder, tronco! Ya te vale, ángel Leviator Ah, solo dura un rato Supongo que lo suficiente Como para que llegue hasta aquí Vale, ¿ahora qué? ¿Lo dejamos ahí? ¡Joder! 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 ¡No, no, no, no! ¡Así no se puede! ¿Al revés puede ser? ¡Ya ves, tío! Dos cámaras por... Por... Por episodio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, ¿qué leí, fes, tío? ¡Venga, hombre a cagar! a mí me dicen que no he hecho nada vale, se vuelve así vale, a ver se me ocurre se me ocurre se me ocurre una cosa que no será así pero bueno, se me ocurre a ver, a ver, a ver se me ocurre se me ocurre se me ocurre ¡Suscríbete! No, no No porque si estoy aquí ¡No! ¿Y cómo hago esto, tío? Si solo puedo hacer que llegue hasta aquí Un momento, un momento, un momento Vale, pues ya está Ya me he tenido que ir un momentito Y ya sé más o menos cómo funciona eso Cómo hay que hacerlo Ya sé cómo funciona el rollo ¡Joder, con el WhatsApp! ¡Joder! ¡Joder! ¿Cuántos mensajes me ha enviado? Además que sé quién es Es una amiga ¿Por qué no me deja? Bueno, en fin Vale, a ver, ahora tenemos que venir aquí Y llevar el liquido ¡No! Y llevar el liquido hacia allá Que pase por allí ¿No? A ver Sí, porque si no el rayo deja de salir Que pase por ahí Hacemos Así Y ya está ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Así, así, así ¡No, no, no! ¡No, no! Así vuelve, 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 vuelve Es cual, hay que poner el azul y el naranque El naranque, el naranque, el naranque Es verdad, es verdad, es verdad Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Cuando esté encima de las torretas Hacemos ¡Uop! Y las tres fuera Y ya pod... Ah, es verdad Ya podemos pulsar el botón No, parece Ahí está No hay botón Y ya... Ah, ahora eso Uuuuuh... Ah... No Let's see Eh, así Vale, primero así Primero así Y luego así ¿Y esto para qué? O sea, de algún modo tendré que salir disparado por aquí Pero ¿cómo me disparo yo por ahí? Ah, poniendo un... Ah, vale, 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 vale Poniendo en ese momento un agujero, ¿puede ser? No Poniendo... Se me ocurre poniendo en ese momento un agujero En el... En el... No, vale, ya estoy en el máximo Con el rollo... Ah, sí ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien por ti! ¡Bien! 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 Y de repente está feliz Aunque debería estar volviéndose loco Por la financiera de pruebas Y tiene una sorpresa para nosotras A ver... Voy a responder al WhatsApp Voy a responder al WhatsApp Voy a responder al WhatsApp Dos cámaras Dos cámaras, dos cámaras, dos cámaras Dos cámaras, dos cámaras, dos cámaras Pero con la siguiente cámara podremos escapar Sigue en el juego Vale No lo he esperado Ah, el modo Es el modo cooperativo Vale, vale Hola, ahora es cuando voy y te mato ¿Y ahora qué? Ah, vale, sí Hace rato los pinchos a la vez ¿Cómo era aquello que dijo, tío? Era muy bueno Eres como Copérnico y... ¡Placa de pinchos! Hizo así una placa de pinchos ¿Esto qué es realmente? Una... Una placa de esas ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? Así, ¿no? No he podido evitar que no has vuelto No, no he vuelto ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Chúmate esa tepilleta! Que empiece el duelo ¿El duelo, dí? ¿Qué dice el duelo, hombre? ¡Aperture Laboratories! ¡Laboratories! ¡Laboratory! 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 ¡Tori, tori, tori, tori! ¿Eso de qué era? ¿Hay algo que hacía así, no? Me suena una serie, una peli, una peli, una peli ¡Tori, tori, tori, tori! He visto tantas pelis de mi infancia Que ya no me acuerdo ¡Espera! 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 ¡Ya casi! ¡Convídame! ¡Sigue escapando! Bueno, ¿te has dado cuenta Que no puedes poner nunca Portales en cosas en movimiento Para no estropear Incluso si la superficie lo permite Para no estropear la mecánica de portas Si está en movimiento no se puede Ahora sí, ves ¿Dónde va esto? Es una trampa Pero no tenemos otro camino Para ir por ahí en todo Por ahí entro ¡Toma, trampa! ¿Te están matando? ¿Te están matando, no? Te atunjado Matándote en silencio Oh, eso creo Silencio ahí Puede que las torretas Hayan aprendido a usar Cuerdas Cuerdas de piano ¡Qué guay! No solo tengo los ases En la manga Las torretas han aprendido A usar cuerdas de Nunca he jugado a las cartas Pero pienso aprender En fin Tengo nuevas torretas No defectuosas Horda Qué fácil es Me voy con ellas, ¿no? Me voy a otro lado Ah, ya veo Muy inteligente Y es tú Cuchillas giratorias Cuchillas giratorias Vamos por aquí Excelente Excelente Por fin Una némesis Digna de mi Inconvencionable Intelecto ¿Qué dice? Pringado Holmes contra Moriarty Aristóteles contra Plano Pintos Eso lo había oído No sé dónde, tío Uh, me ha matado Pues eso Pues esa frase Lo había oído yo, tío En algún lado ¿Dónde lo había oído? Yo eso lo oí en algún sitio Te lo juro Eso lo oí yo En algún lado Excelente Por fin Una némesis Digna de mi Inconvencionable Intelecto Holmes contra Moriarty Aristóteles Contra Plata Con pinches Vale, vale Entonces hace así Quédate quieta Me alcanza ¿Dónde ha sido? ¡Vuelve, vuelve! ¿Dónde estoy? Mira, el líquido azul Bueno, lo vamos a dejar aquí Antes de que sigamos Porque yo creo que en el siguiente ya ¡Joder! Que en el siguiente ya será el final Así que nada Un saludo a todos ¡Hasta la próxima!